¡Ahí están! The next generation of smart glasses. Ray-Ban Meta, la nueva generación de lentes inteligentes. ¡Perfecto! ¡Uy, estos están perrísimos! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo una reunión! ¿Tienes? ¡Sí! Pues aquí vamos a buscar los lentes de Ray-Ban, los Meta 2. Salimos del Excalibur que está allá atrás. Nos fuimos hacia el New York. Todo esto lo estamos haciendo a pie, está haciendo un frío de la ch... Aunque bueno, el frío realmente es en los pasillos exteriores, en lo que llegas de hotel a hotel. Ahorita ya vamos a entrar al MGM. Porque la tienda que Lisette encontró está en el Cesar's Palace. Lo bueno es que todo es... O sea, vas caminando de hotel en hotel, todo se conecta. Y ya una vez que llegas al hotel, ya no te da tanto frío. Ya todo está climatizado, pero mientras, sí está medio crítico. Vámonos para acá. Bueno, ahorita que lleguemos ahí a la tienda de Ray-Ban, ahí les muestro si están y los que tienen, si tienen el tamaño adecuado, porque hay de tres medidas. Yo hice una cita y me apartaron unos que son mate negro y son tamaño normal. Hay unos chiquitos y hay unos grandes. Los grandes yo sé que no me van a quedar. Pero si los tamaño normal o estándar, que son los que están anunciando ahorita, los que me tienen ahí guardados, son como los que traigo puestos, ya le hicimos. Si, si no, me espero, porque me dijo la señorita que en el boot de Ray-Ban, del CES, tú escaneas el QR y ahí apartas los lentes que quieras, porque mañana les llegan, creo que mil quinientas piezas de cada uno, una cosa así. Ya me cansé. Llegamos a la estación del monoriel. No les voy a enseñar mi pase de QR, porque luego me lo piratean y está muy bueno por siete días. A ver, espérenme. Se me hace que era pirata, como los boletos del concierto Luis Miguel. A ver. Chale. ¿Cómo crees que me tranzaron? Ahí está. Ya se activó. Este es un pase digital que lo compré por cinco días, pero lo compré antier, ayer o antier, compramos los dos, el mío y el de Lisette, y al rato me dijo Lisette, oye, ya me llegó el correo, pero dice, bienvenido desde el día 7 de diciembre. Dije, en la madre, vamos a perder un día. Y ya hablé y me dijeron, no, a partir de que lo usas la primera vez, ya se activa por cinco días consecutivos. Por 45 dólares te da acceso al trenecito que te lleva de todos los hoteles principales al centro de convenciones, ilimitadamente, no estoy seguro si las 24 horas, pero por lo menos hasta las dos, tres de la mañana que yo lo he usado, sí funciona. Esta no es la ruta correcta, porque este es el que va, el que viene, y nosotros tenemos que ir en el que va, que es, estamos aquí, MGM Station, y necesitamos ir al Flamingos Scissors Palace Station, porque aquí está la tienda de Ray-Ban donde vamos a ir a buscar los lentes. Entonces, en cualquier momento, llegan aquí, una estación y la que sigue. Pero vean las estaciones, nadie las pela, están impecables, todo súper seguro. Este es el que llega, vamos, están dos sentidos, pues, uno va y el otro viene. Pues es como los camiones, o sea, depende del lado de la calle que lo agarres es a dónde vas. No los voy a tener aquí esperando, les pongo pausa, hace un frío de la chingada. Ahorita que venga ya vuelvo a prender la cámara. Llegó el monoriel, se abrieron las puertas y nos metimos corriendo. A ver, salimos del MGM y vamos al Flamingos. Y mañana nos vamos a ir hasta el... Este, Las Vegas Convention Center. O sea, vamos a recorrer una, dos, tres, cuatro, cinco estaciones mañana. Ahí está. Ahí viene Lisette disfrazada de esquimal porque sí está haciendo frío. La neta, la neta sí está haciendo frío. Pero está bien. Listo, llegamos al Flamingos. Scissors pal, sorry. Miren la esfera. De aquí sí se ve muy bien. Es una esfera de puros LEDs. Millones y millones de LEDs. Mañana los voy a llevar a la parte de adentro. Está súper, súper padre. ¿Me vieron? Qué chido. Es que aquí es legal que te fumes cualquier tipo de planta. Entonces vas caminando y de repente el güey que va enfrente o la morra que va enfrente, pues se va fumando lo que le da su gana y te pega. Pues tú te llevas el humo también. Bien, aquí lo que ya no sé es si la entrada es a la izquierda o a la derecha. Vamos a darle para acá. Sí, acá está. Y les digo, no les puedo transmitir el olor, pero si empiezo a hablar raro o me ven los ojos rojos, es por la atmósfera que me está rodeando. Eh, respeto los gustos y los vicios de cada quien, pero debería de haber áreas determinadas. A ver, ¿quieres fumar eso? Ponte ahí. Y ahí que se queden. Porque a los que no nos gusta ni el humo ni el olor de ninguna de esas madres, pues nos tenemos que afletar. Creo que su libertad de fumar lo que sea termina donde empieza mi derecho de no respirar eso. Pero, ¿quién soy yo? Ya llegamos. Yo lo único que quiero son unos lentes. Imagínate esta puerta giratoria que te agarra con dos, tres fumadas y no caminas a tiempo. Se acabó el frío. ¡Ándale! Un disfraz de chef. Es de Gordon Ramsay. Creo que necesito algo así. Estamos en el casino del Seasers Palace. Ya les di un muy, muy buen tour. Con la ventaja de que no sale mi carota todo el tiempo. A ver. Nosotros vamos a las tiendas que son Forum Shops. A ver. Sí, para acá. Así como cuando estás buscando el vuelo a Culiacán y buscas a la gente que traiga a Donitas Krispy Kreme, cuando quieras comprar algo, sigue a los asiáticos. Ellos siempre van a comprar cosas. Van a gastar dinero. Siempre. A ver. ¿Aquí se ve bien o les prendo a esto? Ahí está. Ya tenemos luces. Ah, por cierto, aquí es donde hacen los conciertos de Adele. Afortunadamente la ley creo que no les permite fumar de cualquier cosa aquí adentro, entonces no se pone tan loca la cosa aquí adentro, pero... Aquí sí huele mucho a cigarros. Forum Shops. Para acá. Ahí está, Weekends con Adele. O sea, los fines de semana es de Adele. También Rod Stewart se presenta aquí. Este auditorio se llama El Coliseo. Ay, aquí hay una boutique de Adele. Que ahorita no hay nada porque no es fin de semana, yo creo. No tengo idea que vendan aquí. Seguramente cosas de Adele. Y allá es a donde vamos, The Forum Shops. A las tiendas. Y ahí debe estar la tienda oficial de Ray-Ban, que es la que tiene los lentes Meta. ¿Cómo se llama? Ray-Ban Stories 2 o Ray-Ban Meta 2. Meta de... Porque Facebook ahora se llama Meta. Y ojo, estos por el momento no han llegado y parece que no van a llegar a México. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio. Vengan por ellos, compren un montón y llévenselos. Se llama Fayuca, pero háganlo. Hay dinero ahí. Seguramente muchos de ustedes ya lo sabían, pero este techo que están viendo, el cielo que están viendo, pues es artificial, ¿no? O sea, no es ya de veras. A lo mejor, pues las tiendas también son clon. Miren, aquí está Versace, Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton, Rolex, Valenciaga. Es el universo de la Lucín, pero pues aquí sí, quién sabe si le alcanza a la Lucín que vive del clon. Pandora. Ah, ya. Me gritó Lisette. ¿Dónde está la Ray-Ban? ¿O no? A lo mejor quiere algo de allá de Moncler o de Tiffany. ¡No, Tiffany, no! Chale, se me hace que sí. Mejor me hago güey. Allá está Jublot. Y está... Está Hoyer. Michael Kors. Chloe, eso como quiera. Ralph Lauren. De ahí sí me alcanza. ¡Alo! ¡Ah, de esa tienda Lisette vende cosas! Literal, de esa tienda. ¿Quiénes somos a lo tenis? No. ¿En 20 minutos cerramos acá. ¿Dónde es? Aquí en el artículo. Ahí estamos a la tienda. Ok. Mira, ahí está Lululemon también. ¿Eso le gusta, Lululemon? Eso es Psycho Bunny. Yo ni regalado me lo pondría, pero ahí está. IWC. Tiene buenos relojes. ¡Y ahí está la Ray-Ban! Vamos corriendo. ¿Ya vieron qué bonito árbol de Navidad? Ahí están. The next generation of smart glasses. Ray-Ban Meta. La nueva generación de lentes inteligentes. Perfecto. Uy, estos están perrísimos. Hello, lady. Hello. I have an appointment. Do you? Yeah. What is it for? For the disc glasses. Yeah. We are, we can definitely download them. We actually have a gentleman using it right now, but as soon as he's done, we'll be happy to help you. I have all the time. Thank you. That's good. No worries. Estos están perros. Estos van a ser. Estos son redondos. Son de buen tamaño. A ver, voy a hacer esto aquí. A ver, ustedes díganme. Sí, son estos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? I think these ones are going to be. Están súper chingones. No están nada pesados. El mismo sistema que ya traía Bose se parecen mucho. Y este tamaño, la neta, me gustan un montón. Estos Wayfire también. Wayfire se llaman. Estos también me gustan, pero son como que muy grandes. Prefiero de este tamaño y obviamente pues voy a ir a que me cambien las micas como hicieron con estos. Es que realmente son casi iguales. Es más, estos están más chicos, me gustan. Estos son los que tengo ahorita. Estos son los Bose, estos son los Meta. No, sin duda, sin duda me los llevo. Vamos a ver si hay de otro tamaño. En negro mate, en azul translúcido, en este color medio naranja café, y este que es café, café. Ah, no, está New Polar Transition y generación 2, o second generation. Pero yo me voy a llevar los, ¿cuáles son? Estos, Made Black. Estos son los redondos, ¿correcto? Sí. Ok. Sí, el Headliner, este es el wrong one. Así que estos son los que he probado ahí. Sí, estos son los Headliner, es el round. Headliner, son los redondos. Y luego son los matte black. Matte black, ok. Con el charcoal black lens. Ok, perfecto. Y en size 50. Ok. Y obtienes un año de garantía internacional. Tengo un año de garantía internacional. Tienen la aplicación, ya saben todo. Bueno, el unboxing lo hacemos después. Nada más, quiero que vean los otros. Just a second. Son estos exactamente. Estos. La neta, están bien perros. A ver. Me quito los bows, me pongo estos. Ahí está. Obviamente, mi amigo el doctor Sasueta y su esposa me los van a dejar súper chingones. Con mi graduación. Pero sí, definitivamente. Ahora voy a tener Bluetooth y cámara. Aquí está. Estos son. Este es el modelo. Just to be sure and double check, it's this one, correct? Exactly this one. This exact one. So this is our matte. Ok. With our charcoal black. Correct. Black matte, gray. And it's called, this one you can see even here, Headliner. Headliner. Oh, ok. Headliner. And the size? And the size only comes in one size, but to verify it, it says 50 right here. 50, size 50. And 50 right there. Great. Ok. Yeah. And then the music is Bluetooth, and then for the Meta app is for your videos and pictures. And it works with, I'm going to use it just for the phone, so it's going to work. Yeah, yeah. Actually, if you want to use it for just the Bluetooth, we can get it connected right now if you want. No, that's ok. He's like, I already know how to do it. I think I know how to do it. You're a professional. Well, not too much, but. But it sounds like you've been already in there, everybody's excited, like, what is this brand new? No. You were like seven years in already. Six years ago. Yeah. Bose did it six years ago, but I hope this is better. I hope so too. I've heard really great things. Pues, C Mega logró la misión. Muchas gracias por acompañarme a comprar mis lentes Ray-Band Histories Meta, segunda generación, bla, 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 bla. No voy a hacer video de unboxing, porque pues ya todo mundo hizo un video de esto. Pero sí les voy a mostrar, o sí les voy a hacer un video después de tener los dos o tres meses con mis, ¿cómo les puedo decir? Con mi opinión acerca del producto. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!